Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. En el video de hoy vamos a estar haciendo la reseña a la nueva colección para San Valentín de Shiglam que se llama Love Dive. Y si tú quieres ver los productos, swatches y lo que pienso de esta colección, entonces vamos a continuar con el video. Esta es la caja donde nos vienen los productos. Aquí dice Shiglam, de este lado dice Love Dive. Y aquí dice los productos que vamos a encontrar en la parte de adentro. Así que vamos a estar abriendo la caja. Así se ve por dentro. Y aquí arriba dice Hold Your Breath, Let's Dive in Love. Estos son los productos, estos son rubores. Tiene un polvo compacto, un hidratante, tres glosses y tres labiales en mousse. Así que vamos a estar probando todo en el día de hoy. Le voy a estar enseñando swatches y todo eso para que podamos ver los colores. Empezando por los blushes. Que los blushes se ven así. Así se ven por la parte de atrás. Y a la brisa son magnéticos. Como pueden apreciar. Este es en el tono Don't Paint Twice. Entonces lo que yo voy a estar haciendo, voy a hacerle un swatch aquí y también me lo voy a estar aplicando en mi mejilla. Pero como tengamos un hidratante, lo que voy a hacer es que voy a estar haciendo los rubores primero. Después me lo voy a estar quitando. Entonces voy a hacer mi base y al final nos vamos a poner uno de los blushes. Así que vamos a empezar. Voy a poner un poquito de base aquí para que podamos ver el verdadero tono del blush. Y así podemos apreciar más el color. Ok, le voy a estar haciendo el swatch. Ahí está. Este es el color. Y me lo voy a estar aplicando en mi mejilla con esta brocha. Ok, ahí está el tono. Este se llama Don't Paint Twice. Me gusta mucho el tono. Lo único que tengo que decir es que este polvo, bueno, este blush tiene caída. Así que traten de tener como que cuidado cuando vayan a aplicar eso. Y también es bastante pigmentado. O vayan de poco a más. Me puse un poquito más para que apreciemos más el tono. Vamos a pasar a este tono que se llama Your Peachy. Vamos a hacer el swatch. Ahí está. Y vamos a estar colocándolo en la otra mejilla. Ya yo limpié mi brocha. Ok, miren lo que le estoy diciendo de que tiene caída. No sé si lo vayan a apreciar en cámara. Lo único de estos blushes también que no tienen espejo. Y me había gustado que traiera un espejo. Aquí está el tono Your Peachy. Comparado con el rosado, este se ve un poquito más durazno. El siguiente tono sería este que creo que se llama Cordially Yours. Este tono la verdad que está súper bonito. Lo vamos a estar tratando aquí. La blucha también ya la limpie. Así que vamos a aplicarnos el rubor. Este blush no tiene tanta caída como tenían los otros. Ok. Ahí está el otro tono. Le voy a estar aplicando un poquito más para que ustedes puedan ver más como que el color del tono. Ahí está. Vamos a seguir con el próximo tono. Que sería este que se llama Rose to the Occasion. Y la verdad es que está súper oscuro. Así que voy a tratar de ponerme poquito. Ok, tono se ve súper bonito. Pensé que se ve un poquito más oscuro. Pero ya en la piel se ve bastante bien. Y me gusta este tono. Están los dos tonos. Y también le voy a hacer los swatches. Ahí están los swatches ya de los cuatro tonos. La caja también tiene este espejo que lo voy a estar sacando de aquí para utilizarlo. Entonces después vamos a seguir con el hidratante para ponerlo en nuestro rostro. Y así hacernos el maquillaje. Y mostrarles los labiales. Y eso. Entonces vamos a sacar el hidratante de aquí. Ok. Así se ve el espejo. La verdad es que este ve súper lindo. Ahí está. Así que lo voy a estar utilizando. Vamos a pasar al hidratante que se ve súper lindo. Y aparte de eso se ve como que de súper lujo. Me encanta muchísimo. Y el hidratante se llama Love Dive at First Sight Moisturizing Primer. Así que lo vamos a estar utilizando en la piel. Viene con su protector. Y así es la consistencia. Así que la voy a estar aplicando en la piel. Ok. Así se ve el primer. La verdad es que me gusta bastante la textura. Porque es como si fuera un gel. Y se siente bastante refrescante en la piel. Y siento también que un poquito es suficiente para tu rostro. Así que me voy a estar haciendo mi rostro. Y después regreso para tratar el polvo y los labiales. Así que eso es lo único que ya nos falta. Vamos a pasar por el polvo compacto que se llama Matte For You. Así se ve por dentro. Y la verdad es que me gusta muchísimo que este haya traído pues su espejo. Porque así es bastante conveniente. Que si tú te lo quieres llevar por ahí. Y quieres retocarte tu maquillaje. Pues tiene ya el espejo aquí. Lo que yo voy a estar haciendo es aplicármelo de este lado de mi rostro. Para que veamos la diferencia. Ok chicas. Ahí está el polvo de este lado. Ya aplicado. Y este lado todavía no me ha aplicado polvo. Y no sé si ustedes pueden ver una diferencia. La verdad es que no veo tanto diferencia. Más como que me selló la cara y ya. Pero sí siento que el polvo es bastante ligero en la piel. Porque no me siento la cara demasiado reseca. Ni nada de eso. Entonces este polvo tendría yo que ver con otras cosas. Y también a ver cuánto dura. Hoy yo no voy a estar probando eso. Porque ya estoy grabando súper tarde en la noche. Entonces no voy a poder ver qué tanto me fija este polvo en maquillaje. Y bueno. Yo tengo este polvo también. Que es de Sheerland. Este polvo me gusta. Entonces yo lo que voy a estar haciendo es que me voy a estar aplicando este polvo de este lado. Para ver si se ve una diferencia. O cuál se ve mejor. Por si acaso tienes tú este polvo. De este lado me puse este polvo. Y de este me puse este que está aquí. La verdad que no noto tanto la diferencia entre los dos polvos. Lo único que me gustan de estos polvos es que me sellan el maquillaje sin agregarme peso. Pero la verdad es que no noto ninguna diferencia. Porque ninguno de los dos lados me lo veo como que tan blurring. Aunque tengo esta base también de NYX. Que es un poquito blurring en la piel. Y a lo mejor por eso no puedo ver tanto el efecto. Así que voy a tratarlo como con otras bases. Vamos a movernos a lo siguiente. Ok vamos a pasar con este C. Que son los Love Dye So Devoted Liquid Mousse Lipsticks. Entonces le voy a estar haciendo swatches y todo eso. Y nos lo vamos a ir probando en los labios. Este es el primer tono. Que se llama Hearts Entwined o Entwined. Arbor City. Este se llama Forever More. Que es este que está aquí. Este último tono no se me quiere quitar por nada en el mundo. No se me quiere quitar por nada. Ok por último vamos a pasar por los glosses. Que se llaman Love Dye So Smitten Glow Set. Creo que se llaman así. Así que le voy a estar haciendo swatches. A lo mejor no se vean lo verdaderos colores que son. Porque es que no me pude retirar el último labial. Todavía tengo residuos. Y la verdad es que me duele ya de pasarme la toallita. Entonces mejor me lo voy a dejar así. Y vamos a seguir con el video. Ok este es el primer tono. Que se llama Blue Over You. La verdad es que este es un gloss clear. Tiene una tintita como azul. Como pueden ver. Pero no te aporta para nada de color en los labios. Se sienten súper hidratantes en los labios. Y como pueden ver. Se ven súper glosses en los labios. Siento que se ven más shiny. Que los otros glosses que ellos tienen en sus líneas. Ok aquí está el siguiente tono. Que se llama True With Love. Y como pueden ver también es clear. Pero este tiene como una tintita rosada. Aunque en los labios también se ve clear. No se le nota mucho la tinta que tiene. Este es el último tono. Que está aquí abajo. Y este sí. Te va a aportar un poquito de color en los labios. Y la verdad es que se ve súper bonito. Le voy a estar enseñando. Este sí te va a aportar un poquito más de color. Los otros en verdad son clear. Pero este sí tiene color. Ok chicas. Ya es que terminamos haciendo los swatches. Y toda esa cosa. Yo lo que voy a hacer. Es que me voy a terminar mi maquillaje. Y le voy a estar diciendo. Como mis pensamientos finales de la colección. Ok chicas. Para ya finalizar este video. Y disculpen si escuchan el abanico. Pero mi bebé se acabó de despertar. Porque hace calor aquí. Y eso. Entonces le prendí el abanico. Pero bueno. Vamos a pensamientos finales de la colección. Antes de eso. Quiero decirle que me puse este rubor. Y en los labios tengo a Blue Over You. Y tengo a My Twin Flame. Eso es lo que tengo en los labios. Ok chicas. Vamos a empezar por el hidratante. Siento que esto le va a ir más a una piel. Que tenga la piel grasosa. Porque yo que tengo la piel normal. A un poquito seca. Siento que no me hidrata tanto la piel. Y por eso le estoy diciendo. Que si se lo llegan a comprar. Y tú tienes la piel un poquito más normal. A seca. No te va a hidratar mucho la piel. Pero siento que si tú te lo pones encima. Como que de un hidratante. Y después te pones esto. Como tu primer. Porque te va a dar como un poquito más de hidratación. Pero la verdad es que no te va a dar tanto. Pero la verdad es que se siente bastante rico en la piel. El polvo tengo que seguir tratándolo. Porque la verdad es que no vi que me hizo la gran cosa. Yo en maquillaje sin agregarme peso. Y me lo siento bastante bien. Aunque es un polvo mate. Los blushes me gustaron muchísimo. Siempre los blushes de Sheikland me encantan muchísimo. Y esto no son la obsesión. Los siguientes son los blushes. La verdad es que me gustaron bastante. Porque se ven súper brillantes en los labios. Y te hidratan muchísimo también. Pues los labios. Como pueden ver se ve bastante como que shiny. Las labiales en mousse también me gustaron. Lo único que no me gusta es que fue bastante difícil para removérmelo. Aunque eso quiere decir que los labiales te van a durar muchísimo tiempo. Pues en los labios. Entonces de por sí los tonos y eso me gustaron bastante. Y también me gustó que viniera este espejo de regalo. La verdad es que esta colección me gustó bastante. Y bueno chicas. Hasta aquí el video de hoy. Porque ya mi bebé se despertó. Y eso entonces. Voy a dejar el video hasta aquí. Nos vemos en la próxima. En otro video. Bye.